¡Suscríbete al canal! 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 Verá cómo está esa pesca. ¿Viene una Ivancito? Nada, mirá. Acá, ¿a qué tiene la papa? Se enganchó, mirá. Bueno, gente. Ahí estamos. Un hermoso lugar, ¿eh? Un frío hace. Ya somos menos a las 10 de la mañana. Así que... Espera un ratito. Vamos a arrancar con el jueguito. Seguimos. Síganlo al torreón pesca. Ahí vamos, gente. Cambio el anzuelito. Un plomito más livianito. Miren. Más grandecito. Padre saco. Está lleno de esto. Son ricos encima. Fritos o asados, como lo haga. Van como aquí. Seguí bailando, seguí bailando. Seguí bailando, seguí bailando. Bueno, gente. Estos pescaditos se traen anzuelos mal. Mirá. Lo que está dentro de la panza. Esto es un marecito chiquito. Estaba comiendo una amarillita. Seguímos, gente. Está saliendo a dos manos esto. Bueno, gente. Le arrancamos con la picadita. ¿Cómo se llama eso, Paulino? Esto es un rabo. Rabo de vaca, digamos, muy especial. Es una salsita. Aparte una morcilla para Dini. La tercera por manda para Dini, ¿no? Vamos ahí. Parricero. En un rato arrancamos el fuego. Miren los bolsitos. En todo lugar. Un rancho espectacular. El rancho de la web. Está disfrutando la pesca. Seguimos, seguimos. Vamos, vamos. Bueno, gracias, Pesca Torreón. Un saludo para la gente de Pesca Torreón. Gracias, gracias. Un ratito relax. Ahí estamos. Un día espectacular. Se nubló un poquito ahora. Pero seguimos. Ahí viene Juancito con una presa. A ver. Oh, viene lindo. ¿Qué va a ser chiquito? Miren. Mirá, mirá, mirá. Pescan vivo, gente. Mirá. Espectacular. Mirá, mirá. Mirá que es. Mirá que cacho va, Grilup. Este es como el que saqué el otro día. Espectacular. Todos para el Torreón Pesca, gente. Seguimos con esa pesca. Todos pescan acá, mirá. Vamos, Ivancito. Ahí. Mirá. Está lleno de Bagri Zapo, chico. Espectacular, gente. Venimos con esa pesca. No llores, no llores. No llores. No llores. Mirá. Oh, que no quería venir. Bueno, gente. Ya en un ratito vamos a arrancar con el fuego. No saben la pesca que estamos haciendo. Un espectáculo. Sí, no va a haber Zapo. Ahí los tenemos en una bolsa en el agua. Después se los voy a mostrar. Espectacular, gente. Seguimos, seguimos. Un rato más. Con esta pesca. Vamos con poco de leña. Pará, 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 que estoy haciendo un videíto para youtuber. Allá está lleno de leña. Uh, mirá. Uh, ¿una vaquita muerta? Sí. A ver cómo está, pobrecita. Por si vean las vaquitas muertas ahí. Uh. Estos y va la vaquita, che. Está lleno de leña acá. Uh, la. Uh, soy un gusano. No, no hay gusano. ¿Quién lo acostillaste? El pasto. Detonada quedó, che. Bueno. Así nomás. Seguimos. Seguimos, seguimos. Uh, acá se me engancho. Eh, Sergio, mirá, boludo. Espectacular, gente. Seguimos buscando leña. Ahí estamos gente con la leña. Estamos con los muchachos. Y una buena pesca. Y ahí es un buen asado. Marillito. Este se va al agua. Como venimos con esa pesca, gente. Terrible, eh. A ver. Ya está el bocciero ahí. No pasa nada. Una peta. Se va al agua. Siga nomás. Siga nomás. Seguimos. Saludito, gente. ¿Se ve algo? No lo veo. Espectacular. Espectacular. Ahí está, piquete. Espectacular, gente. ¿Cómo va, Juliáncito? ¿Ya como 40, esto? 42. Uy, mirá. Ya está. Ese va para la olla. Como loco, mirá. ¿Cómo seguimos con la pesca de esta? Una cosa de loco. Ahí pasa, mirá. Esos son ganso, eh. Mirá. Una peta. Todo exclusivo para el Torreón Pesca, gente. Mirá. Se posan para la foto y todo. Una cosa de loco. Seguimos, seguimos con esa pesca. Saludito, hermano. Salió video para el Torreón Pesca. Una semana. ¿Verdad que venimos? Venimos, venimos. Ya arrancamos el fuego. Ahí estamos. Arrancamos, arrancamos. Mirá, mirá a Sergio ahí cómo le gusta la burada. Ahí arrancamos el bollito, gente. Ya en el paldaje. Acá tocando la guitarra, mire. El único que pesca, mirá. El único que está pescando. Mirá, mirá, Juliáncito. Qué bien. Está mocinando de bagres sapos. Está lindo ese. Una cosa de loco. Vamos a seguir. Mirá, justo vengo a sacar la línea. Tengo cerca los ganchitos. Mirá, están posando un poco. Acá están tomando sol. Me tiré la cañita. Así venimos con esa pesca, gente. Ahí estamos. Ya estamos para arrancar el pesadito. Mirá, señor, señor, que no fui hasta la loma. Mirá, como venimos con estos fueguitos, paldajes. Seguimos. ¿Qué es el quilo de espalda? ¿Qué es el quilo de espalda? No te la podés creer. Mirá lo que es esto, perro. Terrible esa jugatona. Pasó un lechón, más o menos. Mirá si traía el lechón, marito. Miren, gente. Ahí está Paulino bailando, mirá. Vamos, Paulino. ¿Cómo no me trajo el cuchillo? Próximamente se viene una propaganda de Paulino cuchillando. Ahí estamos, estamos. Hoy venimos, gente. Miren cómo está esto. Ya sale un ratito. No lo podés creer. Ya está re loco Paulino. Miren, gente. Mirá, salí en YouTube Paulino. Mirá, mirá. Se da la peca, se fue a la mierda. Mirá cómo viene ya salto. Ya sale, eh. Estamos con los muchachos, miren. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo venimos ya con las vaquitas. Miren, gente. ¿Qué lo hace? Un día espectacular, ¿eh? Salimos, salimos, salimos. Vamos a comer acá tranquilito con los muchachos. Y Paulino, ¿cómo le entra? Una pesca en la isla, miren. Mirá. ¡Qué asado que hicieron los muchachos! ¡Qué pesco! Comemos y seguimos pescando. ¡Qué pescado, gente! Escuchalo, escuchalo. Dale, dale, que te estamos grabando, Paulino. ¿Qué hacemos, Paulino? Dale, que sale para YouTube esto. Sale para YouTube. ¿Se está? Bueno, quedamos sin nada. Se quedaron sin nada, bueno. Se terminamos, gente. Esto está en 97.7.9.6 de la radio de San Fernando. Exclusivo para el Torreón Peca, gente. Ahí va, ahí va. Ahí arrancó. Hoy la presencia del Máster Mario Pérez. ¿Usted va a estar conmigo esta noche? Paulino, ¿cuántos años de entrada a San Fernando? Ah, partí mañana esta noche del festival de San Fernando. Arrancó, arrancó, arrancó. Son solo 1.200 pesos esta noche. ¿Querés ver el Máster? ¿Querés más abajo? ¿Querés? 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 Ahí va, dale, ahora. Torreón Peca, Torreón. Están saliendo en vivo de 22 a 24 horas. Haciendo noches tropicales, por supuesto que sigue 24 horas. ¿Y qué es la opicia de Torreón Peca? Torreón Peca, por supuesto. Y fabricante cuchillos de artesanal. Ah, le está haciendo la propaganda y no me lo trajiste. Cuando quieras comprar cuchillo, compre cuchillo artesanal. Caso, único en Argentina. Con Casas entre 4, cortás. ¿Cortás o cortás? Ahí está. Bueno, gente. Después de todo el quilombo ese. Ah, me sigue Paulino. ¿Qué pasa, Paulino? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí. Ahí estamos. Voy a ver si pasa algo para allá. Y vamos a seguir pescando la cámara. La cámara y la cámara. Bueno, gente. Seguimos sacando de estos bagueresitos bebé. Va, sacamos unos lindos. Grandes. Mirá. Voy a hacerlo en la mano, no puedo. Así voy a sacar al sol y luego volvemos. Debo hacer. ¿Eh? Unos chiquitos, eh. Ahora lo devuelvo. Ahí estamos, gente. A ver si sale. Si sale, sale, sale. Nadie tiene que agarrar con las dos manos. Bueno. Ahora vamos a devolver, gente. Miren que lindo. Un rato más, ¿no? Mirá, gente. Así que seguimos con esa pista. Bueno, gente. Yo sigo intentando. Hay un par que se ha quebrado. Y se fueron a dormir. La cierta común. Se le pedieron un par de vinos. Pero bueno. Seguimos un rato más. De la bala, de la buque. Entonces, en el culo. Pero está lindo, está lindo. Una muy buena pesca. Lindo asado. Hermoso día. Hermoso lugar. Seguimos un rato más lente, ¿eh? Con frío hace gente ahora. O gatita. No hay grano, no, muchachos. Y luego. Uno, no hay pico. Ahí estamos. No salió más nada, gente. Este es el morfoto, hombre. Un morfogo, guacho. Un espectáculo que es el día. Con mucho frío se vino. De repente hay viento. Pero bueno, ahí estamos. Lindo a pesca. Y bueno, seguimos un rato más. Bueno, gente. Nos dormimos una siesta. Ahí no están por venir acá. Vino el dueño del rancho. Así que. Ya partimos. Ahí vamos. Este es el que va a pata ahí. Así que bueno, gente. Nos vemos en un próximo video. Un día espectacular. Y un asado espectacular. Y una buena pesca. Están todos los pescados, bien. Sacamos una cantidad de padres sapos. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos. Acontacamos 20, eh. Hay que decir la verdad. ¿Qué haces? Cinco. No sé, bro. Seguro. Lista. Esto saqué yo. Y los míos, ¿cuáles? ¿Tú vas a llevar a llevar? Estos son los tuyos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.